Hola a todos, vamos a comenzar en un ratito con el panel. Espero que hayan disfrutado el documental tanto como yo lo hice. Estoy seguro de que muchos de ustedes se pudieron identificar con Enid y con su experiencia como cuidadora. Ahora le vamos a pasar al panel de discusión. Tenemos la suerte de tener con nosotras a Enid, así como a Verónica Segovia. Verónica es un Senior Advisor de AARP. Verónica trabaja para impactar vidas en las áreas que más importan a los latinos y sus familias, salud, riqueza y divertirse. En su puesto aplica más de 10 años de experiencia en comunicaciones digitales, sociales y móviles para llegar a los consumidores sobre cuestiones claves de seguridad sanitaria y resiliencia financiera a través de canales claves. Como mencioné anteriormente, yo soy Estela Lazo, soy consultora familiar en Family Care Care for Alliance y todos los días le proveo apoyo a cuidadores como Enid y les ayudo a obtener los recursos que necesitan. Verónica, bienvenida. Enid, bienvenida. Verónica, podemos empezar. Muchísimas gracias por tenerme aquí. Enid, gracias por compartir tu historia con nosotras esta noche y con todos que están aquí con nosotros. Quería empezar primero con preguntas para ti. ¿Cómo fue que te convertiste en la persona que tiene la responsabilidad principal de cuidarle a tu mamá? ¿Recibes ayuda de otros miembros de tu familia? ¿Le vimos a tu hijo? Y entonces, por favor, puedes compartir un poco de cómo llegaste al rol principal de cuidarle a la mamá. Bueno, gracias por invitarme aquí y por ver el documento. Primeramente, es algo que se creó así. Soy la última de salir de la casa, vamos a decir. Y cuando digo de la casa, digo de la ciudad, porque todas mis hermanas se mudaron a otros lados de los Estados Unidos. y fue alguien que estaba aquí. Yo sí estaba aquí con mi hijo y me tocó a mí. Siempre le toca a la que está más cerca. Los que me ayudan para contestar esa pregunta, los que me ayudan, yo tengo un esposo que me ayuda grandemente. Él me ayuda grandemente. Y también tengo una hermana que es de civilidad dada también. Y bueno, mi mami la ha cuidado por muchos años. Yo cogí, no solamente a mi mami, pero cogí a mi hermana también. Y la tengo, le estoy enseñando a ella cómo ayudarme a mí. Oh, wow. Entonces, ¿tu hermana también vive contigo también o vive cerca? No, ella vive conmigo. Ella es desutilitada. Ella es developmentally delayed. No sé cómo decirlo en español, pero ella es atrasada. Bien atrasada. Ella necesita cuidado. Yo cuido de las dos. Cuando mami salió enferma, sabía que tenía las dos, porque las dos estaban juntas. Es un gran cargo, un gran honor, como dices. Es un honor, es un honor. En verdad, es un honor. Es un honor tenerlas a las dos. Pero a mi mami sí. A veces tengo que separarlas a las dos, porque las dos son niñas. Las dos necesitan de tu encargo, ¿verdad? Y de tu ayuda. Las dos son niñas. Tú te vas por tu cuarto y tú te vas. Y lo que dices es muy cierto para muchos de nosotros en nuestra cultura de tener el honor, el privilegio de cuidar a nuestros seres queridos en nuestras casas propias. En el documental tú hablas sobre que la opción de poner a tu mamá en otro lugar no existe. Para nosotros eso no es algo que en la cultura no vamos a hacer. Entonces, Estela, te quería preguntar, a ti, en algunas culturas, como el nuestro, el término cuidador o encargado puede variar. Y ya que el cuidado de personas mayores o personas con necesidades diferentes que necesitan la ayuda de alguien, para algunas culturas se considera como parte natural de nuestra familia. Entonces, quería preguntarte, como alguien que trabaja con Family Caregiving Alliance, ¿qué son los consejos o qué ves tú cuando estás trabajando con la comunidad latina o otras culturas que tienen que ver con el cuidado de otras personas? Sí, Verónica, gracias por la pregunta. Quería decir, como dijiste al principio, te voy, Verónica, que en nuestra cultura o en el español, a veces la palabra caregiver o caregiving no se usa o hay variantes de esa palabra. Nosotros en FCA le decimos cuidadores familiares, pero a veces cuando hablamos con estos cuidadores, ellos no se identifican como tal. Como dijo Enid, yo soy madre, soy hija y también soy una cuidadora. Pero a veces cuando hablamos con cuidadores dicen, ay no, yo soy solo una hija o solo una esposa. Así que ellos puedan tener el vocabulario de también decir, oh, ok, yo también me identifico como cuidadora, ¿no? Vemos algunas personas, como tú, dicen que ven ser un cuidador con honor, ¿no? O es mi deber hacerlo porque mi mami cuidó de mí, entonces ahora es mi turno, ¿no? O estoy casado con mi esposo y como esposa es mi rol, ¿no? Mi deber cuidar de esta persona. Es importante que los cuidadores se identifiquen como cuidadores, ¿no? Porque cuando ya tienen esa palabra, ese vocabulario, ahí pueden empezar a buscar los recursos que están para ellos en la comunidad. No sé si te respondí bien la pregunta, pero si me faltó algo. No, eso iba a ser donde me iba con esa pregunta, ¿verdad? Porque donde estaba tratando de llegar. Porque la verdad es que al pensar esto es parte de mi vida, como tú dijiste, la importancia en qué pasa cuando alguien se identifica como cuidador. Ahí es como si abre un poco la puerta a unas opciones que sí realmente existen, como apoyo, por ejemplo, en AARP hacemos mucha abogación para el apoyo, para la gente que cuidan de alguien. Al nivel estatal, local, cosas como los recursos que tenemos como tax credit, o caregiver, o sea, sí. Pero cuando alguien no se ve, no identifica como un caregiver, o no se da cuenta que esto sí es un rol encima de todas las otras cosas que yo estoy haciendo, es que cuando sí se pueda abrir un poco y la persona a ser abierta ayuda. Y hay otras opciones, ¿no? Y quería también añadir que aunque en nuestra cultura no queremos poner a nuestros familiares en un asilo, ¿no? Pero saber que sí es una opción, ¿no? Si no tenemos los recursos y no podemos cuidar de nuestro familiar en la casa, ¿no? Sí es una opción hacer eso, ¿no? Y que los cuidadores no se sientan mal, sí eso tiene que ser una opción, ¿no? Eso es importante también. Y antes de llegar a eso, yo tenía una pregunta que lo iba a preguntar más adelante, pero como estamos hablando ahora, voy a preguntarlo ahora. También, no solo esa opción, pero algo del cuidar de ser misma. En inglés decimos self-care. Y Enid, tú compartiste, te vimos en tu baño. A dos horas a la mañana, para que tengas un poco de respiro o descanso. Entonces, te quería preguntar, bueno, primero a ti, Enid, ya vemos que haces eso, pero si hay otras cosas, otros consejos que quizás puedes dar a otras o otros que cuidan a alguien. ¿Cómo cuidarse a ser mismo? Te quería preguntar eso. Bueno, eso es lo que yo hago, estar en mi baño. Eso es donde siempre quiero estar. Lo que yo he empezado a hacer son cosas como yo llevo a mi mami a diferentes áreas. O sea, nosotros estamos bendecidos por estar en una casa donde podemos tener una lancha al frente. O sea, pequeña, pequeñita. No quiero decir que, o sea, yo la llevo. Yo la llevo, aunque la tengo que cargar a veces porque no sube. Pero yo la llevo. Y ese es mi tiempo, verla ahí sentada. Ese es el tiempo que yo cojo. No ha podido ir, como unos dicen, kayaking. A mí me encantaría, me encantaba hacer eso, pero no lo hago. No lo hago. Pero ver a otros, hacerlo y estar con mi mami, abrirlo a ellos, hacerlo. Me encanta eso. Me encanta ver eso. Pero el baño es lo más importante. Para mí es mi trono. Ese es mi trono. ¿Estás leyendo artículos? Ahí estoy leyendo. Ahí estoy leyendo. Ahí estoy. Ahí estoy. Ahí estoy hablando con Dios. Y entonces también en la iglesia. ¿Cómo no? En la iglesia. Cuando estoy en la iglesia. Oh, my goodness. Señor. Dios sabe. Yo estoy adorando a Dios de una manera tan especial que yo me voy a otro sitio. Yo salgo. Yo salgo de donde estoy. Me voy a otro sitio. Y yo sé que ella está lo más tranquila porque ella siempre me ha servido a Dios. Entonces ella también está en otro sitio. A veces ella quiere ir al baño. Y yo lo que yo empecé hace poco es tener a alguien que encargada de ella, que cuida de ella por el respite. Y ella la tengo en la iglesia conmigo. Entonces ella la cuida cuando yo estoy en el altar, predicando lo que sea. O cuando sale al baño. Ella está con ella y me ha ayudado bastante. Ella está con ella y me ha ayudado bastante. Oh, my God. Yo no sabía que la podía tener en la iglesia conmigo. Y yo me la llevé, o sea, me la llevé conmigo. Y porque siempre uno cuida, uno ve que hay alguien que viene a la casa y cuida de su mamá cuando uno está trabajando, pero no piensa que la pueden llevar a la iglesia. Tú sabes que pueden que vayan con ello. Mi sueño es llevarla para atrás, para Puerto Rico otra vez, con la cuidadora, para la que me ayuda. Ese es mi sueño, pero con COVID no ha tratado, pero ese es el sueño que tengo. La meta. La meta, exacto. Me gustaría, no en la caja, pero sea que pueda ir, aunque ella va, ella va a ir allá porque va a ser enterrada allá. Pero quisiera llevarla una vez más, por lo menos. Ya, y estar ahí, experienciar eso con ella, ¿verdad? Sería lindo. Y Estela, estamos hablando un poco sobre esos cuidados, esos de ser misma. ¿Qué consejos en Family Caregiver Alliance dan a la gente que trabaja con ustedes sobre el cuidar de ser mismo? El autocuidado en cuidadores es muy, muy importante, ¿no? Y es importante buscar y tener ese descanso, ese respiro antes de que tenemos burnout, ¿verdad? Ahorita no me salen las palabras en español. Pero un respiro puede ser tan fácil como en ida, sino estar dos horas en el baño, unos cinco minutos, trancar la puerta y hacer algo que te dé paz, ¿no? Que te dé tranquilidad. Puede ser caminar o hacer una caminata corta por su neighborhood, ¿no? Por su bloque. Escuchar su canción favorita, su película favorita, ¿no? No importa lo que haga, mientras que le esté dando paz y esté relajada y esté tranquila en ese momento, ¿no? Puede ser pedir ayuda a sus familiares, ¿no? Puede ser decir, hey, hoy me gustaría ir al cine con mi esposo. Puede ser que alguien se venga a quedar una, dos horas con mi mamá, ¿no? Y sé que a veces eso no son opciones, ¿no? Pero sí hay agencias que dan estas becas de respiro, como FCA lo hace, que cuidadores lo pueden usar para eso, ¿no? Para tomar un descanso, para tomarse unos días de vacaciones si precisa, ¿no? Para ir al cine, para ir a hacer las compras o solo para ir al doctor, ¿no? Si lo tienen que hacer. Sí, porque nos tenemos que cuidar también, no se puede cuidar, ¿no? De que también tenemos necesidades y también tenemos responsabilidades en prevenir alguna enfermedad para nosotras mismas. Exacto. Es importante decir eso y también la verdad que tengo que dar crédito a los que están aquí en un evento como este. Porque también esto puede ser un poco de relajo o descanso para alguien estar escuchando el testimonial de otra persona que también está enfrentando este mismo cargo. Entonces, hablando de eso, tengo una pregunta de alguien en Zoom aquí que empieza con gracias a la INE para mostrar cómo cuidar con tanta gentilez. Yo también cuidé a mis papás y lo vi como ella, un honor y bendición, pero también es una carga real. Quiero preguntarle a Enid, si tiene algún consejo de cómo encontrar este equilibrio, el balancear de todas las responsabilidades, porque sí, es mucho, es mucho para balancear. Eso que pienso que la pregunta es, cuando dicen equilibrio, creo que están hablando de balance. Bueno, para contestar eso, mi hijo me llamó Scattered, que estoy por todos lados, porque no lo tengo todo. En verdad no lo tengo todo, pero yo puedo decir que cada noche cuando llego a mi baño y a mi trono, yo digo, ok, yo cojo paso por paso, paso por paso. Yo no miro qué voy a hacer en dos años, qué voy a hacer en seis meses. No miro eso, o sea, cojo paso por paso y le doy gracias a Dios por cada día que me da con ella, porque en verdad es una bendición. Sí, pueden decir que es una carga, pero es una de las más cargas bendecidas. Yo también cuide de mi padre y te digo que poder enterrarlo y celebrar su vida de transición fue algo. Ustedes vieron que hasta mami estaba danzando ahí. Es una, es una, es un honor, es un honor. Aquí tenemos otra pregunta de Facebook. ¿Cómo podemos pedir ayuda cuando necesitamos de que alguien se quede con nuestro ser querido? Si puedes dar, por ejemplo, no sé cómo, cómo vos conseguiste ayuda en él y si, y después, Estela, si tienes otros consejos. Eso fue una de las cosas más difíciles para mí, porque primeramente sacarla de la casa. Ustedes saben que los hispanos tienen su casa y no quieren salir de su casa. Esa es su meta en vida, tener su casita y, y no querer salirse de su casa, porque eso lo tiene, aunque eso no vale nada. No vale nada cuando viene mi tesoro, no es casa, mi tesoro es mi madre y no estar con mis, mis amados. Pero lo que en verdad me dio, para sacarla de ahí, yo ya estaba, yo ya estaba en mi mente decidiendo que si tengo que retirarme temprano, me retiro. Porque yo decía, lo tengo que hacer. Y cada, fue en junio, yo soy maestra, yo soy, o sea, coordinadora de educación en, 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 en mi escuela. Y lo que hice fue, terminé en junio y le estaba pidiendo a Dios, Señor. Porque dos semanas antes de yo salirme y decidir, yo no voy a trabajar en el verano, lo que hice fue, le pedí, le pedí a Dios que me, me dé, me dé, o sea, repuesto. No tenía nadie, 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 hasta última hora, última hora. Eso fue última hora. Y eso es lo que yo he visto, que siempre, siempre Dios ha contestado todas mis peticiones para ella. Porque no es para mí, es para ella. Yo vivo por ella, en verdad. Es un honor. Como nosotros siempre planeamos para nuestros niños cuando, cuando nacen, cuando tienen dos años, tenemos esperanza. Y tenemos lo que yo llamo un hope chest para ella, una esperanza, una caja de esperanza. Pero cuando llegan ancianos, como que no tenemos esa esperanza. Yo sí tengo esperanza para mi madre, tengo esperanza que ella lo va a vivir lo más contenta los últimos años, los últimos minutos, va a estar lo más contenta. Yo tengo esa esperanza. Yo tengo esa esperanza que ella va a llegar a Puerto Rico y va a poder enterrarse con su esposo. Tengo esa esperanza. Y eso yo, pero no quiero que pase ahora, yo quiero, yo quiero, yo quiero, como se dice, sacarle todo el jugo que tiene. Porque todavía lo tiene y me hace reír todo el tiempo. Porque las cosas que salen, con eso digo, tenemos, o sea, un niño de dos años es una carga. O sea, como los ancianos se vuelven niños otra vez y esa es la cosa que yo me he vuelto madre otra vez. Ella a veces me llama madre, me llama yo misma a mí y yo, no, yo soy tu hija. Pero no sé si contesté tu pregunta. Bueno, realmente, a mí me parece que para conseguir la asistente o alguien que vino a tu casa. ¿Cómo fue ese proceso? Empecé a decir, ok. Y Estela, si Estela tiene otros consejos o tips para alguien. Lo que yo hice fue el día, el día yo encontré un sitio que se llama un dayhab. Un dayhab que donde yo no sabía que había eso, donde los ancianos pueden estar por el día juntos. El problema es que aquí, donde estoy, no está en español, donde yo vivo. Y la cosa es que ella dormía cuando ella quería y no se quería levantar para estar ready, para yo ir, para yo poder ir al trabajo. Eso totalmente era, no trabajaba el dayhab, no trabajó el dayhab. Yo hago lo que tengo que hacer. Yo recojo la que la cuida. Yo la tengo porque no tiene camioneta ni nada de eso. O si yo la tengo que buscar, ok, yo la busco, la traigo a la casa y la llevo a la casa otra vez para que alguien, para que pueda tener ese tiempo. Pero te digo que no es fácil, esa parte no es fácil. Y encontré a alguien quien habla español. Sí, encontré a alguien que habla español, te digo porque no está, donde yo vivo no había nadie, nadie de español. Eso fue lo más difícil porque donde mami vivía, todos, todos eran españoles, todos. Yo podía conseguir a alguien allá. Pero una vez que ella venía a casa, yo sabía que iba a tener que dejar ir algo y iba, yo no iba a trabajar, yo iba a retirarme para ese tiempo. Y yo estaba disponible para hacerlo, si tenía que hacerlo, yo estaba disponible para hacerlo. Entonces, por último, ahora, última hora, me vino la persona. Wow, qué lindo poder seguir trabajando porque sí, se ve en el documental que, you know, you're good at what you do. Es un beneficio para la comunidad tenerte a ti todavía trabajando y todavía ayudando con la educación de la población. Entonces, Estela, ¿otros consejos que tienes tú para gente que está en el proceso ahorita buscando ayuda? Y, Verónica, antes de que te dé mi respuesta, tenemos 15 minutos, por lo menos, para avisarte. Primero, creo que es importante buscar esas organizaciones, ¿no?, que nos pueden dar esta información, ¿no? Como puede ser tu departamento local de envejecimiento, puede ser una trabajadora social en el hospital, puede ser una organización que sea específica al diagnóstico que tiene tu familiar, que te puedan decir, aquí puedes ir y buscar más apoyo como cuidador o hay opciones, ¿no? Puede ser como Nid dijo, un programa del día, ¿no?, que en inglés sería un day program, para que su familiar pueda ir unas horas al día, ¿no?, y que tú puedas tener un respiro. Puede ser encontrar de nuevo estas organizaciones que tienen información, educación o grupos de apoyo donde usted puede ir como cuidador y preguntarles y ver lo que están haciendo otros cuidadores y recibir información de ellos también. Gracias, gracias. Una pregunta de Zoom, ¿qué le dirían a un miembro de la familia que se siente obligado por la cultura, importante decir que se siente obligado por la cultura, a cuidarle a sus padres, pero no está funcionando? ¿Qué le dicen a esa persona? Bueno, sí, primeramente la cosa tiene que ser de amor. Yo estuve en el tiempo cuando mi mami me odiaba, 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 y eso fue lo que yo dije, que fue un agape, esa clase de amor que uno le está dando a ella, pero no le está recibiendo. O sea, él no le está recibiendo, pero yo sabía mi llamado a ese, no fue obligado. Un trabajo así no es obligado, no puede hacerse si se siente obligado, no lo puede hacer. Yo sé que hay sitios, como se dice auxilio, así se dice, que ellos también tienen el amor de trabajar con ellos. Ellos tienen, hay sitios donde tienen el amor, eso es lo más importante, no que sea trabajo, pero que sea amor para trabajar con ancianos. Entonces, no tiene que ser ancianos, pero alguien que cuida de ellos, si no tiene la paciencia y no tiene la, se siente obligado, eso es algo diferente. No sé, eso es algo bien diferente, es difícil hacerlo cuando se siente obligado. Es bien difícil hacerlo. No lo que, yo no quisiera hacerlo obligado, en verdad no quisiera hacerlo obligado. Es encontrar la manera como hacerlo diferente o que son diferentes opciones. En tu trabajo, Estela, encuentras que hay gente que llegan y ya no caben más o qué es el consejo que... Y por eso dije anteriormente, ¿no? Que es importante buscar ayuda antes de que lleguemos a ese límite, ¿no? Saber cuál es nuestro límite, ¿no? Hasta qué punto yo voy a decir, ok, aquí paro, no doy para más, ¿no? Buscar ese apoyo, buscar esas organizaciones que le van a dar esta información. Si usted cree, ok, no puedo cuidar más de mi familia en la casa, ok, ¿cuáles son mis opciones? ¿Cómo están en nuestra situación financiera, no? Puede ser que puedo pagarle a alguien para que venga, puede ser que puedo poner a mi familiar en un asilo. ¿Cuáles son los beneficios que mi familiar puede tener, no? Califica para algún beneficio, ¿no? Entonces, lo principalmente cuando llegamos a ese punto es pedir ayuda. Hablando de este tema, teníamos una pregunta aquí, yo tenía una pregunta para preguntarlas, que especialmente a ti, Estela, ¿cuáles son algunos de los problemas que tienen que reconocer los cuidadores al tener el trabajo, el honor de cuidar a una persona en su familia? ¿Cuáles son unos ejemplos de algunos de esos problemas o desafíos que tenemos que enfrentar a veces? Creo que lo que vemos a veces frecuentemente es no tener suficiente tiempo, ¿no? A veces vemos con cuidadores latinos, ¿no? Hispanos que no solo son cuidadores, pero también están criando a sus hijos, ¿no? O siguen trabajando full time, ¿no? Sotener tiempo y encontrar ese tiempo para enfocarse en sí mismo, para el autocuidado es muy difícil, ¿no? Puede ser que no todos los familiares estén en el mismo plano, ¿no? Que no todos sepan cuál es el diagnóstico de la persona que están cuidando o cuál es el prognóstico, ¿no? Qué es lo que va a pasar en el futuro, qué podemos esperar. Es importante que todos los familiares estén en la misma página para que puedan tomar decisiones todos juntos a lo que se puede esperar para el futuro. El dinero, claro, siempre es algo que vemos como un struggle, ¿no? Como algo que es difícil, ¿no? Ser un cuidador es muy... Es caro, ¿no? Algunos cuidadores usan sus propias finanzas para poder cubrir pañales si quieren o para cubrir medicaciones o para cubrir cualquier otra cosa que se venga, o con ser cuidador. Es importante también saber eso, ¿no? Que muchos cuidadores lo hacen por gratis, ¿no? No tienen ninguna compensación. Esa parte puede ser muy difícil. Sí, en EICAPI hace unos años trabajamos con alguien que dijo que entramos en esta labor con todo el corazón, pero sin la preparación. Entonces, lo importante o el consejo que damos en AARP, y sé que estoy invitada, entonces rapidito nomás voy a dar un plug, porque en AARP tenemos un centro de recursos para cuidadores familiares. Existe en español también. Es AARP.org, diagonal, cuidar, o en inglés es AARP.org, slash caregiving. Y ahí tenemos diferentes guías para la planificación del cuidado. Y muchas veces nosotros caemos en este rol o este papel al resultado de una emergencia. Algo ocurre y de un día al otro cambió todo, ¿verdad? Entonces, el consejo que damos muchas veces es tener estas conversaciones lo más antes. Y sabemos que en nuestra cultura no queremos tener estas conversaciones. No nos queremos sentar y decir, bueno, ok, me estás enterrando muy pronto, o me estás tratando, you know, estás tratando de quitarme mi, mi, ahí, yeah, mi freedom, ¿verdad? Antes que es necesario. Pero la verdad es que si tenemos un plan antes, entonces es menos la emergencia, o nos sentimos un poco más empoderados en el rol o en el papel de ser cuidador familiar. Entonces, ofrezco el Caregiving Resource Center de AARP para la gente que están ahorita maybe pensando qué son algunas cosas o unos pasos que puedo tomar. Y uno de esos pasos es formar un equipo. Y tú compartiste con nosotros que tu esposo es parte de tu equipo, tu hijo. ¿Quién más es parte de tu equipo? ¿Hay gente en la comunidad? Parece que, me parece, y es que la iglesia también forma parte. Bueno, no tanto, o bueno, sí tenemos la cuidadora que va a la iglesia, pero la que cuida de ella por el día, pero mis hermanas, mis hermanas, si yo las llamo, ellos no tienen, ellos no negan de venir para acá, coger un avión y llegar para acá. Yo tengo una que siempre, siempre viene, siempre viene para estar aquí. Ahora, sí es un poquito difícil porque yo lo hago como, it's second nature, ya sé lo que tengo que hacer, eso es para enseñarle, ok, está cambiado. Tú sabes, ellos van con las emociones porque cada vez que viene ella cambia un poco. So están viendo, lo están viendo, how should I say, her deterioration more than I am, más de que yo, ellos están viendo que ella está. Se dan cuenta de los cambios en ella. Sí, los cambios. So ellos la ven más que yo, yo no veo los cambios tanto, yo todavía veo a mi mami. Y yo todavía veo a mi mami, que le tengo que decir no, y eso no. Pero la cosa es que ya mis hermanas, y no solamente que vengan aquí, porque si no vienen aquí solamente por yo llamarla en un group chat y poder oírme. Eso es tan, tan poderoso, poder oírme. Y no es que digan, I'm sorry que tú estás pasando por eso, pero poder decir, wow, wow, tú sabes, wow, en verdad se está poniendo tremenda. Y yo, no, es que tú no sabes. Y después, tú sabes que eso, y a veces cuando yo digo, ok, hay algo que podemos hacer. No, gracias por oírme. Yo solamente quería que alguien me oí. Es una afirmación para el labor y el papel que tienes. Y es un apoyo tener un grupo con quien puedes hablar. Y hablar sin que alguien te diga lo que tú dijiste, esa simpatía, que no es necesario, ¿verdad? No te ayuda si alguien te dice, ay, pobrecita. Eso no nos ayuda. Pero para escuchar y, you know, to listen and to be there. Simplemente estar ahí para ti. Es muy bonito eso, tenerla a tus hermanas. Y para gente que sí cuidan a larga distancia, también en ese mismo centro de recursos que yo mencioné, el aarp.org slash caregiving o slash diagonal cuidar. Ahí también tenemos un guía para gente que cuidan a larga distancia. Porque eso sí existe. Especialmente para gente que son originalmente de Puerto Rico. Hay mucha gente que están todavía, sus papis están en la isla y ellos están aquí. O yo estoy en Washington, pero en los Estados Unidos aquí. Entonces, sí, es algo que es posible ayudar desde una distancia larga. Y yo voy a decir, the Alexa app es lo más importante para mí. Yo me puedo ir a bañar y dejo a mi hermana cuidándola. Y ella, ¿para dónde va? ¿Para dónde va? Oh, sí. Oh, sí. The Alexa app is amazing. Ya, porque mami no tiene que tocar nada. Ellos entran. Y ellos entran y ella entra y empieza a hablar con ella. La cuida por horas. Yo me quedo, mira, voy para el baño y necesito unas cuantas horas. ¿Me pueden dar ese tiempo? Y ellos me dan eso. Ellos están, a veces dicen, bueno, yo no puedo. ¿Esta puede? Ok, vamos. Vamos a ver quién puede y lo hacen. Wow. Eso es bien lindo. Poder dividir un poco, planear un poco, repartir responsabilidades o ayuda. Entonces, es bueno porque tenía una pregunta como si has conversado alguna vez con otros miembros de tu familia que te pueden ayudar. Y parece que sí, parece que sí, que estás hablando con ellas para repartir un poco y tener diferentes cargos cada uno para... Oh, parece que tenemos solo dos minutitos. Entonces, quería responder a una pregunta aquí que me dieron por Zoom que es, primero un comentario. Esta película muestra realmente como ser una cuidadora de un familiar. Ojalá se la pueda ver más gente. Quiero preguntarle a Verónica si la AARP la va a presentar a sus miembros porque soy miembro. Y primero te tengo que agradecer por tu asociación, a AARP, sí, tenemos muchos socios. Y estoy trabajando ahorita, una de las personas que se encarga del trabajo y las comunicaciones sobre el cuidado de familiares. Yo hoy vi la película por primera vez antes de este panel. Me invitaron para participar, entonces sí, vi la película. Y sí, voy a llevar y mostrarle a los equipos con quienes yo trabajo que nos encargamos mucho para alcanzar y hablar con la comunidad latina. Especialmente porque es bueno ver la representación y para mostrarle a la gente que no están solos. Que no se sienten solos porque somos muchos los que cuidamos a nuestros padres o a un ser querido. Entonces, claro que voy a investigar cómo poder hacer eso y espero que me quede en contacto con Family Caregiver Alliance y los que tienen la licencia para mostrar la película también. Muchísimas gracias por esa pregunta. Muchísimas gracias por tenerme aquí y a ti, Amy, y a tu mamá por compartir sus experiencias. Y con eso creo que te tengo que dar a ti, ¿verdad? Sí, I'll grab it. Gracias. Gracias, Verónica y Amy por su participación en este como panelistas y gracias por la discusión que tenemos. Espero que otros cuidadores hayan aprendido de esta conversación. Y gracias a todos ustedes que se han unido a nosotros y por compartir sus preguntas o sus experiencias en el chat. Para obtener más información sobre este documental y otros proyectos de Tightknit, incluido el documental corto Today was a Good Day y una serie de podcasts sobre ser un cuidador, puede visitar tightknit.org. Para obtener más información sobre los recursos de FCA en español para cuidadores familiares, puede visitar nuestra página web en caregiver.org. Y también se pueden unir y les voy a invitar a hacerlo a nuestro boletín en español que pasa. Y también lo puede hacer visitando nuestra página web. También les voy a pedir, por favor, antes de desconectarse, que se tomen unos tiempos que va a salir un poll para que puedan responder algunas preguntas antes de desconectarse. Gracias. 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 Gracias.